En el lenguaje misterioso de su voz, hay un tema que destaca en mi vida. En las sensuales niñas de tu cuerpo hermoso, las curvas que te acnían, despierta que lucía. Es la calencia de tu voz tan cristalina, tu oreña alimentada, de inmota y de realidad. Que impresionaba por todo tu encanto, de como violencia, de en vida y divertida. En el lenguaje misterioso de su voz, hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales niñas de tu cuerpo hermoso, las curvas que te acnían, despierta que lucía. Es la calencia de tu voz tan cristalina, tu oreña alimentada, de inmota y de realidad. Que impresionaba por todo tu encanto, de como violencia, de en vida y divertida. Por ese cuerpo, por lagos de belleza, tus ojos son de amores y tu rosa americana. Por esa boca, de concanacaraba, tu miraba imperiosa y tu amor, señorita. Te comparo con la calencia de tu voz tan cristalina, tu voz tan cristalina, tu voz tan cristalina. Oh, te encanto con tu voz de mía, con brillas de mi alma, tu encanto, Uruguay.